Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estoy de regreso en este subprograma Saber Sin Fin y agradezco como siempre la amabilidad de usted que nos acompaña David Méndez en los controles, Abel Pérez Rojas el de la voz 10 razones por las que es mejor estar soltero Ya escucha usted la voz de José Gabriel Ávila Rivera nuestro acompañante habitual, nuestro acompañante de todos los martes quien está con nosotros para precisamente hacer juntos un espacio Mire, vamos por partes Bueno, no estoy de acuerdo A de 10.com.mx José Gabriel Ávila No nos importa si estás de acuerdo, no nos importa José Gabriel Te voy a decir por qué Porque tú eres de las excepciones de los hombres felizmente casados Bueno, pues ahí está, no me lo preguntes a mí porque si yo te digo que también, pues esto ya va a parecer entonces para qué estamos hablando de esto Pero mire, no lo hagas Compartir tu vida con una persona en una relación estable es el ideal de muchos pero estar solo y aprender de uno mismo también trae muchas satisfacciones Esto lo estoy leyendo de 10.com.mx De 10, 10 con número Sobre todo cuando el poco tiempo que te queda la utilizas para estar es un artículo de líquido para las mujeres como usted se puede dar cuenta la utilizas para estar consciente consentirte y conocerte un poco más conocer las ventajas de la soltería, etc. Bueno, primero punto Libertad Todo lo que se te ocurra lo puedes hacer porque no hay nadie quien te diga que no puedes o quien te necesite para otro compromiso La libertad, José Gabriel Falso ¿Sí? Es falso O sea, por ejemplo, yo yo viví soltero mucho tiempo me casé a los 40 años antes de los 40 jamás pensé en cuestiones de interés patrimonial y nadie fue un verdadero desastre pero por ejemplo cuando me salí de mi casa pensando en función de poder salir a hacer lo que se me pegara la gana pero la primera vez que salí y que me di cuenta de que llegar a la casa solo en la noche si me hubiese pasado algo y nadie supiese a lo mejor estaría en la morgue como desconocido y sin que en un momento dado yo pudiese haber tenido una limitación de todos modos llegaba temprano a mi casa y de hecho no soy de salir mucho en la noche pero otra vez ese es el punto tú, ¿no? o sea, ¿qué habría que hacer? matizar entonces estas 10 razones cada quien lo es cada quien lo soy yo pero yo no creo que sea tan tan lógico lo que dicen o sea, no creo que haya libertad o sea, no creo que haya una mayor libertad la verdad bueno va a otro punto a ver, ¿qué te parece? esto nos está dando pauta para firmar este para grabar este podcast pues ahora lo tengo un poco más relajado ¿no? ajá, sí cumplir tus metas como no estarás pensando en nadie en especial ni con mariposas en el estómago podrás concentrarte en tus propios proyectos y darle marcha a aquellos a los que pusiste en pausa con la relación pasada salto yo también creo que ustedes en esto no estoy tan de acuerdo mira el hecho de que seas soltero no quiere decir que no tengas mariposas en la panza y lo estés pensando en alguien ¿no? claro ¿estás de acuerdo? por supuesto bueno entonces falso esto vale escucharte empezarás a tomar decisiones porque eres el único y el más importante para hacerlo esto te generará mucha más confianza con el tiempo no, no, no a ver, repítelo a ver, va tercero escucharte punto empezarás a tomar decisiones porque eres el único y el más importante para hacerlo esto te generará mucho más confianza con el tiempo o sea se refiere a que tú tienes que pensar en los hijos en las cosas en la compañera en el compañero bueno en función de un proyecto de vida dos cabezas piensan más que uno y además dos hijos enseñan las parejas forman ¿no? yo te puedo decir a mí lo personal coincido en parte con lo que decías hace un momento la pareja siempre te va formando porque en mi caso soy un desmadre debo decirlo públicamente o sea un desmadre en el sentido poco organizado poco pensando en lo que dices en el patrimonio poco pensativo en otras cosas y siempre cuando hay alguien que te va formando y en esta relación de intercambio ¿no? en esta relación de que seguramente pues tú también vas formando a la otra persona entonces hay una formación mutua y además de la autoformación formación no es de formación pero de formación pero de todos modos no estoy de acuerdo no estás de acuerdo vamos con otro punto fíjese este podcast casi le deberíamos poner con los las 10 razones por las que no estamos de acuerdo con las 10 razones positivas de estar soltero ¿verdad? bueno cuarto dice arriesgarse es el momento de agarrar valor e iniciar toda esa serie de aventuras que siempre has querido hacer si a él sí o sea te voy a decir por qué José Gabriel porque cuando tú tienes una pareja esposa compañera amante etcétera de planta vives ya con esta persona y has montado una familia piensas muchas medidas piensas en la seguridad de tu familia piensas en que no puedes jugar tan arriesgado tus fichas piensas en que te tienes que medir piensas que bien o mal si tú no comes no comiste tú pero no puedes dejar que los demás no coman sobre todo cuando hay niños digamos que si habláramos en términos de juego un jugador soltero sería más arriesgado que uno casado o quedo comprometido o con uno con familia ¿no crees? yo en esto sí estoy de acuerdo sí aunque por ejemplo yo que me casé a los 40 años ya había jugado tomado fumado o sea todo ya como que vamos pero hoy por ejemplo tú que escribes ¿a poco no? cuando escribes piensas lo que vas a decir frente a un micrófono piensas lo que vas a escribir en función de tu contexto y hay muchas cosas pero no necesariamente a veces soy bastante agresido pero no le tiras a los políticos por supuesto de la marihuana como una opción para tratamiento en diabéticos o sea se ha visto que personas que han consumido marihuana con cierta frecuencia tienen mejores perfiles en sus perfiles de glucosa y me refería a Fox o sea yo siempre a Fox lo había pensado pues no sé bajo el influjo de algunos psicotrópicos o opiazos o cosas antidepresivos o cosas así ¿y lo confirmas? no lo que confirmo es que nació tarado y así lo escribí o sea ese parte no depende de los otros pero ya lo que digas de Fox es como si le dijeras de que ah bueno pero si quieres digo de quien quieras o sea yo no le tengo miedo no no les tengo miedo a los políticos ahí está entonces cuatro no aplica para José Gabriel yo digo que si estoy de acuerdo en ese sentido tengo testosterona bueno a lo mejor con mi esposa contra los políticos bueno entonces cualquier queja no la presenta ante Gabriel preséntela con quien si te puede con la razón bueno cumple fantasías quinto cumple fantasías que estés soltero no significa que no puedas tener todas las aventuras sexuales que les es probablemente puedes iniciar una relación completamente sexual con alguien que también quiere estar soltero ¿cómo ves? pues depende o sea realmente depende las relaciones extramaritales pueden ser una una opción pero también en qué medida una mujer puede lanzarse con alguien que se plantea soltero digo que se plantea casado y además a nuestra edad bueno al menos a mi edad que este este no lo podría despertar en una muchachita que quiere ir a discotecas o algo así ¿no? y además son otras cosas ¿no? o sea bueno pero estás pensando que ojejeo como miserias humanas y ante la cama José Gabriel en horario infantil bueno ya no vamos a seguirle con las 10 ya ya vimos que con las 5 primero ya tienes una idea de lo que hemos hecho creo que este es el podcast más live que hemos grabado yo creo que sí sí ¿te gustó? sí como no bueno sí me parece bueno no cabe duda que nos vamos somos masoquistas ¿no? no yo creo que nos identificamos en varias cosas ¿sí? tanto tú como yo tenemos mujeres que nos apoyan y eso es algo vaya entonces una felicitación para nuestras respectivas pues más que felicitación hay que hacerles un monumento no para contarnos no precisamente por eso no felicitación porque mira yo pienso en algo más que un homenaje ¿no? ¿una santificación? sí bueno lo malo es que yo no tengo clarencias no pero no no en el sentido que estás pensando religioso militar bueno vamos a ir a una pauta le agradezco a David Mendez en los controles José Gabriel Avila Rivera quien me acompaña Rupert Rojas el de La Voz vamos y regresamos si les parece con un comentario o con un análisis ya un poco más creo que este fue un podcast muy ligero vamos y regresamos Presencia Glocal en Medios 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 Presencia Glocal en Medios